Pues eso, pues lo que os estaba contando. Regreso al futuro es todo un clásico que definió las pelis de aventuras, las comedias y sobre todo las de viajes en el tiempo durante toda una generación. Y su producción tiene unas historias bastante curiosas, así que ¿por qué no echarle un vistazo? ¿Cómo llegó Michael J. Fox a trabajar en esta peli? ¿De qué extraña forma preparaba Crispin Glover su personaje? 1,21 gigovatios. Dos de esas tres preguntas se responderán en este vídeo, así que vamos a ello. Número anillo. Bob Gale y Bob Zemeckis, el guionista y el director de Regreso al Futuro respectivamente, tenían una lista de fracasos bastante importante a sus espaldas. Siempre hacían sus pelis juntos y esas pelis siempre se iban a la mierda. Su último gran batacazo había sido una peli producida por Columbia Pictures, pero el CEO de esa compañía, Frank Price, debía de ver mucho potencial en ellos, porque no dudó en decirles si tenéis alguna otra idea para una peli, llamadme a mí. Su siguiente idea fue Regreso al Futuro y no hizo falta una reunión muy larga para convencer a Frank Price para comprarla. ¿Qué pasa? Que cuando hicieron la reunión más larga, entrando en plan más en detalle en algunos de los aspectos de la película, Frank Price de repente decidió que no quería hacer la peli. Así que ahora necesitaban no solo otro estudio, sino encima otro estudio que estuviera dispuesto a comprar Regreso al Futuro a Columbia, porque Columbia seguía teniendo los derechos. Por suerte tenían la mirada puesta en Universal Studios y el CEO de Universal en esos momentos era Frank Price. La razón por la que había rechazado el proyecto originalmente era que se estaba yendo de Columbia y no quería que el proyecto siguiera adelante sin él al mando. Cuando Regreso al Futuro volvió a caer en sus manos, volvió a comprarla sin dudarlo. Número Escobar. Frank Price tenía un supervisor en el proyecto llamado Sid Sheinberg. Y este hombre, pues, no sé qué parte de Vengo del Futuro, así que quiero regresar al futuro, no entendía. Pero eso, que no le molaba el título, que decía, no, no se puede regresar al futuro, no es así como va la cosa. Así que envió un mensaje a Bobby Bob diciendo, vale, me vais a cambiar el título de la película. Adivinad qué título propuso. ¿Regreso al pasado? Vaya, eso no habría sido nada original, pero habría tenido sentido. No, el título que propuso fue El Hombre Espacial de Plutón. ¿En qué línea temporal se ve un hombre espacial de Plutón en Regreso al Futuro? Bueno, cuando ambas puertas de un DeLorean están abiertas para arriba, entonces parece una nave espacial. Cállate, la máquina del tiempo no era un DeLorean en ese momento. Y aunque lo fuera, ¿Plutón? Hombre, no tiene nada que ver con nada. Bobby Bob básicamente le respondieron con, oh, gracias por este mensaje de broma que nos ha mandado, alegra mucho el ambiente de trabajo, muchas, muchas gracias. Y no volvieron a oír hablar del tema. Número reliquias. Vale, lo de que la máquina del tiempo al principio no era un DeLorean, era una nevera vieja. ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. No, cállate. Luego en un momento de la producción simplemente dijeron, oye, van a tener que andar subiendo y bajando la máquina del tiempo de un camión, que sea un coche, que baje sola. Número alimentos. Para el papel de Marty McFly, Bobby Bob pensaron inmediatamente en el señor Michael J. Fox. En ese momento era conocido sobre todo por el personaje de Alex Keaton en Enredos de Familia. Tenía chispa, tenía gracia, encajaba perfectamente en el papel, pero estaba haciendo enredos de familia. En esos momentos simplemente no tenía tiempo, así que había que buscar a otra persona. Y Sid Sheinberg propuso al joven actor Eric Stoltz, porque al parecer estaba empeñado en arruinar la peli. Sheinberg estaba tan confiado que dijo, mira, si no funciona, podéis sustituirle y volver a empezar a rodar. Ya veis por dónde va este tema, ¿no? Número 5. Existen seis semanas de metraje de Regreso al Futuro con Eric Stoltz como protagonista, a pesar de que se veía desde el principio que el tema no estaba funcionando. Porque Eric Stoltz era un actor serio, incapaz de no pensar las cosas demasiado. Cuando hicieron una lectura dramatizada del guión y llegaron al final de la película, le vieron taciturno y le preguntaron que qué le pasaba. Y dijo, es que es un final muy triste. A partir de ahora, Marty tiene que vivir una vida con gente a la que realmente no conoce. Esta no es su vida de verdad. Y esa actitud se estaba notando en el plató. En manos de Eric Stoltz, Marty era un personaje demasiado serio. Así que la apuesta que había hecho Sheinberg terminó siendo cobrada. Número 6. Incluso aunque tenían permiso para volver a empezar a grabar con otro actor, necesitaban ese otro actor. Y Michael J. Fox seguía enredado con Enredos de Familia. Por suerte, pudieron hablar con el director de la serie y él les dijo básicamente, está bien, vale, Michael puede trabajar en vuestra peli siempre que Enredos de Familia siga siendo una prioridad para él. Lo que significaba que ahora tenían que hablar con Michael J. Fox. Así que le dieron el guión de Regreso al Futuro y le dijeron, vale, léetelo y dales una respuesta. Necesitan saber si estás dentro hoy. Y Michael cogió el guión, comparó el peso con el de Enredos de Familia que tenía en la otra mano y dijo, vale, estoy dentro. Número bolas de dragón. Claro, ahora tenían a Michael J. Fox, pero seguía teniendo que priorizar Enredos de Familia. Así que grabaron todo lo que podían grabar de Marty de noche. Porque por el día estaba en el set de Enredos de Familia. La pregunta es, ¿este hombre cuándo coño dormía? Pues dormía sobre todo entre escenas y en el tramo de un set al otro. Para el final del rodaje estaba agotado y convencido de que la película iba a ser un fracaso porque no había podido dar el 100%. Era imposible. Pero de alguna forma salió adelante. De hecho consiguió que todo el mundo se descojonara con una de las primeras frases que grabó. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean? Y todo el equipo hizo un esfuerzo extra para poder grabar todo lo posible sin él. Por ejemplo, de día grababan estos planos. Luego llegaba Michael J. Fox por la noche, grababan este plano y después se iban todos los actores excepto Michael y grababan este. Número simetría. Si Marty hubiera nacido en 1990 habría jugado a Pokémon y su Pokémon favorito habría sido Charizard. Número simetría, ahora en serio. Al cambiar de actor habían perdido 6 semanas de trabajo y tenían que rehacerlo todo teniendo en cuenta el tiempo límite que seguían teniendo. Pero sí que tenían algunas ventajas. Para empezar ya habían rodado con Eric Stoltz y sabían qué tipos de planos funcionaban y cuáles no. Así que el trabajo de vamos a pensar cómo vamos a hacer este plano ya estaba hecho. Solo tenían que volver a montarlo igual y eso agilizaba muchísimo el proceso. Y luego además como estaban empezando a rodar de nuevo tuvieron la oportunidad de volver atrás y reconsiderar algunas de las decisiones que habían tomado. Por ejemplo, pidieron que en edición añadieran chispas al patinete de Marty. Y luego durante el propio rodaje pues Eric Stoltz llevaba una chaqueta negra en la que la idea era no desentonar en los años 50. A Michael J. Fox decidieron ponerle un chaleco con algo más de color y que sí desentonara y que esa fuera la gracia. Número 3. Al revés. En 1991, un año después del estreno de Regreso al Futuro 3, a Michael J. Fox le diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. De hecho diría que a día de hoy es tan conocido por sus campañas de concienciación sobre el Parkinson como por Regreso al Futuro. Y a pesar de que supuestamente no mostró síntomas hasta 1990, el equipo de Regreso al Futuro echa la vista atrás y dice, hostia, un momento, en el Far West cojeaba cuando corría. Eso se acerca mucho al 90, ¿no? Pero volvamos al 85 o al 55, como prefiráis verlo. Sus dedos no tocaban las cuerdas de la guitarra cuando tocaba Johnny Bigut. O sea que las pistas estuvieron ahí desde su primera gran peli. Número top. Michael J. Fox mide 1'64". Es otro hándicap que tiene el pobre. ¿Qué relevancia tiene esto? Bueno, pues cuando el papel de Marty estaba interpretado por Eric Stoltz, Jessica, la novia de Marty, era Melora Hardin. Pero luego cambiaron a Eric Stoltz por Michael J. Fox y de repente era como, hay una diferencia de altura aquí. La novia de Marty era más alta que él. Y la masculinidad es tan jodidamente frágil que esto se convirtió en un tema de debate serio. Hicieron hasta encuestas a las mujeres de la producción diciendo, oye, ¿saldríais con un chico más bajito que vosotras? Y la respuesta fue un rotundo no. Porque a las mujeres se les enseña toda la vida que tienen que ocupar el mínimo espacio posible. Y además, como ya he dicho, la masculinidad es muy puto frágil. Los hombres se sienten muy inseguros cuando su novia es más alta que ellos y ya sabéis cómo lo pagan cuando se sienten inseguros. Así que obviamente la estatura de Michael J. Fox significaba que había que cambiar a Jennifer. Así que llamaron a Claudia Wells. Número y el maquillaje de envejecimiento de esta película está hecho a la perfección. O sea, todo el equipo tenía que pasar un examen médico antes de rodar. Y el doctor examinó a Leah Thompson, que interpreta a Lorraine, cuando ella ya estaba maquillada para las escenas del 85. Y básicamente le dijo, oiga, pues está estupenda para su edad. Número reloj. Crispin Glover, que interpreta a George, no hacía ni puto caso a nada. O sea, por ejemplo, para este plano, necesitaban a George entrando en el restaurante. Y Crispin estaba en plan, nah, George no quiere entrar. Y todo el mundo, pues que le jodan a George porque George tiene que entrar porque en el restaurante pasan cosas que tenemos que grabar. Y Crispin no, pero es que, es que mi personaje no quiere entrar. ¿Yo qué le hago si mi personaje no quiere entrar? Tengo que ser fiel a mi personaje, no puedo entrar. Pues una puta hora discutiendo por eso. Crispin, tío, invéntate una motivación que haga que tu personaje quiera entrar. Otro ejemplo es esta escena, que no paraba de salirse del plano. Crispin, te necesitamos en cámara. Ya, pero George quiere ir ahí. Le terminaron poniendo una mini ballita rodeándole los pies y diciendo, mira, pues ahora George se tiene que quedar aquí. En The Movies That Made Us, que es de donde he sacado estos datos, varios minutos antes de empezar a soltar toda esta mierda sobre Crispin Glover, empezaban a decir, no, no, Crispin, Crispin era un encanto, una delicia de persona. Yo creo que en plan, ¿por qué sabían lo que iban a contar más tarde? Número doctora. Una vez, Crispin Glover le dijo a Leah Thompson, oye, nos encontramos en mi casa si quieres si nos preparamos un poco nuestros personajes y nuestra química y tal. Y Leah Thompson llegó a su casa y Crispin Glover básicamente le dijo, bueno, pues ahí tienes tu lienzo, este es tu pincel, vamos a dibujar un volcán cada uno. Y cuando hubieron terminado sus respectivos volcanes, Crispin dijo, bueno, pues ya está, ¿no? Venga, pues, un placer, encantado, gracias por venir. Madre mía, es uno de esos actores, es uno de los de, pero no estás siendo una naranja, no estás sintiendo lo que es ser una naranja, ¡SE UNA NARANJA! Número esta peli que me he encontrado por ahí. Al principio, la energía para volver a arrancar la máquina del tiempo en 1955 no procedía de un rayo. Originalmente iban a construir todo un set nuevo con una torre que en la película sería desde donde se lanzaría una bomba nuclear que daría la energía suficiente. El problema era que no había presupuesto para eso, así que tuvieron que descartar la idea. Pero entonces necesitaban una nueva forma de enviar la máquina del tiempo de vuelta al 85, lo que significó que Bob y Bob tuvieron que estudiar un poquito de física. Y el tema de hacerlo con un rayo se consolidó cuando vieron el set urbano de Universal Studios, que sería donde grabarían la peli. Vieron el ayuntamiento y dijeron, ahí podríamos poner un reloj que marcara la hora a la que cayera un rayo. Número 3, ¡sabete a la mierda! Regreso al futuro hizo un visionado de prueba antes del estreno. Cuando el público vio esta escena por primera vez, se asustaron genuinamente, que no era la reacción que buscaban Bob y Bob, pero el público pensó que habían desintegrado al perro y estaba bastante incómodo. Al parecer habían hecho un Sid Sheinberg y tampoco habían entendido el título de la película. No sé qué parte de Regreso al futuro es tan difícil de entender, la peli va de viajes en el tiempo. En fin, que cuando el coche vuelve a aparecer hubo un suspiro de alivio generalizado. Y ya después de eso se relajaron más y empezaron a disfrutar de la peli. Al final, todo el mundo aplaudió y eso no suele pasar en los visionados de prueba. Y esto ha sido todo, ¿os he sorprendido? ¿Sabíais algunos de estos hechos? ¿Sabéis alguno que yo no haya dicho en este vídeo? Dejadlo todo abajo en los comentarios y ya que estáis bajando, pasaos por la descripción y entrad en mi Patreon, vida larga y próspera. En la friki batalla de hoy, ¡Doki Marti contra Reque Morte! Comentad abajo. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo sí y dale a favoritos. Vota el vídeo, vota el vídeo, vota el vídeo sí y suscríbete.